Hoy viernes un lindo fin de semana para todos donde quiera que se encuentren Puertas abiertas Nehemias capítulo 3 versículo 13c Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero Y la puerta del basurero era donde recogían toda la basura allí, la llevaban y la depositaban Pero era una puerta donde sacaban, no dejaban entrar Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas Restaurar la puerta de donde sale la basura No podemos permitir que entre basura, sino que salga la basura Por eso la palabra del Señor nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de todo pecado Nos perdonará y nos limpiará de toda basura que tengamos escondida Es tiempo de restaurar la puerta del basurero también Donde tenemos que aprender a sacar todo lo que nos está contaminando en nuestra casa Mira, tú conoces tu corazón más que nadie y solo tú sabes que sucede dentro de tu corazón Pero yo creo que es el tiempo de restaurar esta puerta y de empezar a sacar toda la basura Todo lo que contamina nuestras vidas y lo que trae contaminación a nuestros hijos y a nuestra familia Y a los que rodeamos o cubrimos Porque también la cobertura espiritual hace que traigamos maldiciones sobre las personas Así que nuestra cobertura debe ser limpia, tanto espiritual, física y emocional en todas las áreas Para que nuestra cobertura sea limpia y podamos proteger Así que es tiempo de sacar toda la basura de casa y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad Y Señor, ahora oramos y declaramos Señor que queremos restaurar esta puerta Y sacar de nuestras vidas todo lo que no te agrada Señor Tú que lo conoces todo y lo sabes todo Señor Yo te pido que saques toda contaminación en esta hora y nos disponemos Saca de mi vida, dile conmigo, saca de mi vida toda contaminación Señor Yo no quiero dejar entrar ningún pecado en mi vida Quiero sacar todo lo que me pueda hacer daño y lo que le pueda hacer daño a mi familia Señor, te entrego mi vida y mi corazón Y te doy gracias porque tú eres la puerta perfecta, divina Que me lava y me limpia de todo pecado y de toda maldad Y te entrego este fin de semana declarando un fin de semana súper bendecido Lleno de tu favor y de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús Amén Un abrazo grandotote Gracias por ver el video